...trabajar bien chivo, pero ¿cuándo fue la última vez que hablaste con aquel? Fíjate que fue como a las diez, ¿por qué? Porque yo como a las nueve y media lo vi comprando unos charms con una bicha de la mano ahí en el centro comercial donde hubo unos restaurantes y se estaban besando Como aquí, Lidia, ¿verdad? Bueno, 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 bueno Recuerden que mañana el día de hoy